Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021. Listo. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Las alergias, quitarlas del todo, que me dan unas crisis muy fuertes. ¿A qué tienen alergias los hombres? También yo creo, sí. No, no le quitamos esa alergia, se la quitamos. No, pues en exámenes que me hicieron a diferentes cosas, pero realmente yo creo que es mi mente, o soy yo misma que me agredo de alguna manera. Yo misma. Listo, quitamos eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo quisiera saber si es posible practicar la muerte. Ah, sí, sí, ahora la morimos. Usted me dice cómo quiere que la muera, aplastada por un camión, un terremoto, ahogada en un tsunami japonés, quemada en un incendio de California, una peste en África. Usted me dice cómo quiere que la muera. No importa. Pero el hecho de morir. Ah, no, no. Me gusta, me gusta, quisiera sentirlo. Ese ejercicio, el ejercicio como de morir, de la muerte física. Quiero sentir la sensación de morir. Sí. Ahora la llevamos a eso. Es la primera que me pide eso, pero se lo concedemos. Es que siempre, siempre me quiero morir. Siempre quiero morirme. Vea, y quién los entiende. Los muertos quieren vivir. Y las que están vivas, que pueden disfrutar, quieren morir. No, este planeta no. Yo creo, yo creo que los muertos están contentos muertos. Sí, como es de larga la muerte, como dura bastantes años. En cambio, la vida como es de cortica. Sí, eso es verdad, la vida es tan corta, también lo pienso. Y, bueno, todos los días pienso en que quiero morir. ¿Cómo le parece? Y cuando ya se vaya a morir, ay, yo ¿por qué no viví? Ay, no, no. ¿Por qué no viví? Quizá. ¿Cuántos vivos hay? Que actúan como muertos. ¿Y cuántos muertos hay que quisieran volver a vivir? Sí. Bueno, punto siguiente. Me gustaría conectar con mi bisabuela. Murió mi bisabuela. Que era una... Sí. ¿Cómo se llama? La conocí. Leonor. Leonorcita, pero todo el mundo la llamaba Jaramillo. Ay, es que todo el mundo. Los chinos ni siquiera... Perdón. Sí, era verdad. Los chinos no conocieron a tu bisabuela. Los rusos, ¿qué les iba a interesar tu bisabuela? No, no, está bien que tenga usted una bisabuela conocida en todo el mundo, pero eso no lo creo yo. No, ni usted se lo cree tampoco. ¿Qué es loco? Las personas que la conocían la llamaban Jaramillo. Pero nosotros le decíamos mamita. Leónor. Leónor. Leónor, sí. Le decían a Jaramillo. Sí. ¿De dónde sacaría ese apellido tan raro? Jaramillo, eso para el europeo. Que no se conoce en Antioquia, ¿no? Oiga, hasta el sol es de apellido Jaramillo. Sí, hasta el sol. Ella fue una persona muy amorosa. Entonces me gustaría como tomar con ella unas clases de amor. No, yo le digo ahora que le den un curso ultra rápido. Me gustaría también trabajar como el amor por todas las personas y la aceptación de las demás personas, así como también el mío propio. Quiero amar a las demás personas. Y aceptarlas. Aprender a aceptarlas. Ah, no, es que si las ama ya las aceptó. Como el alma amar, no las acepta. Ah, bueno. Ok. Listo. Me gustaría trabajar la paciencia. Entonces, impaciente. Sobre todo con mi familia. Soy impaciente. Listo, ¿qué más? Tengo como un sentimiento de no merecimiento. Sentimiento de no merecimiento. Listo. Antes de mí, antes de mí murió una hermanita y un hermanito. Una niña pequeñita, recién nacida, siete vecina, y un niño de dos años. Hermanitos. ¿Cómo llaman? María Cristina y Néstor de Jesús. María Cristina y Néstor. Antes de ya nacer. Listo. Bueno, el mío fue un nacimiento como muy traumático y un embarazo muy difícil para mi mamá. No sé si de ahí viene como tantas tristezas. Tristezas las retiramos. Porque sí, realmente no hay motivos para estar triste. No retiremos eso. ¿Toda o le dejo un poquito de recuerdo? Nada. Listo, todo. ¿Qué más? Siempre he sentido que hay como una nostalgia de algo, entonces me gustaría como dejarlo. ¿Dejarlo? Ah, no, si usted quiere dejar eso, lo dejamos. Pero si lo quiere quitar, lo quitamos. Sí, lo quitamos. ¿Esto es para qué me dijo que lo dejamos? Ah, dejarlo en el pasado. No aquí. Dejarlo en el pasado. No, 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 ¿retiremos eso? Sí, retirarlo, retirarlo. Listo. Yo soy como muy nerviosa. Nerviosa. Con otras personas. Nerviosa. Entonces, me gustaría como tomar las cosas con calma, como con más calma, tranquilamente. Yo necesito revisar mi sistema reproductivo, pero usted me va a decir que vaya al médico. ¡Ay, usted te parece adivina! Oiga, usted, ni que fuera bruja, ¿usted cómo hizo para adivinar? Ay, no, pues yo sé que usted me va a decir eso, pero no puedo ir al médico porque no tengo permiso y no tengo seguro. Entonces, no puedo ir al médico. Oiga, ¿y cómo se lo reviso yo? Sabiendo que estamos en este momento en público, ¿cómo hago yo para revisarle su sistema reproductivo? No, no, el inconsciente. No, usted sí me puso eso muy difícil. El inconsciente. No, usted me la puso muy difícil. Punto siguiente, revisar mi sistema reproductivo. Y es que estás pensando por ahí en, en fin, usted me entiende. En tener hijos. ¡Ay, no! Ah, entonces, ¿para qué le reviso su sistema reproductivo si no lo voy a utilizar? Ay, no, me preocupa de pronto que haya algún quiste, algún cáncer. ¿Sabe por qué le digo? No, es porque quiera tener ni mucho menos, ¿no? Es porque siento dolores. Incluso a veces en las noches me despiertan como dolores bajitos. Entonces, quizá tengo algo que no sé qué se puede hacer. Esos dolores bajitos se los subo, se los pongo altos. No, quitarlos, no, pues a saber de qué son al menos. Ah, bueno. Me gustaría como tener alegría de vivir. Yo. Es que ya me di cuenta que no tiene alegría de vivir. Es que quiero morir, quiero morir, quiero morir. Ya mismo me di cuenta que no tenía alegría de vivir. Ah, bueno. Me gustaría eso, tener como una alegría de vivir. Pero yo creo que es porque temo a cumplir años incluso, a envejecer, a... No me vaya a morir de los 90. No me vaya a morir de 90. Eso no depende de mí. No, muérdame de 49, hagamos ese ejercicio máximo. Eso acaso depende de mí. No, 90. Ah, pero no. Bueno. Entonces creo que miedo, miedo quizá lo único, yo creo que le podría tener miedo es a la vejez. Como a eso. Yo, yo siento que yo algunas veces me he comunicado con animales. Yo tengo muchos, pues no tengo hijos humanos. Mis hijos son perros, gatos y torturas. Entonces siento como conexión con ellos. Pero si hay alguna forma de trabajar con mi inconsciente, de que pueda, de que pueda, como hacerlo. Listo. Bueno, Aurelio, también me da mucho pavor hablar en público. Pues ni tanto, porque usted está hablando conmigo hace rato y no le ha dado pavor. Y también quisiera algo, ya esto es lo último, que yo siento o siempre he sentido como que soy muy pobre, como muy pobrecita. O sea, de niña yo soñaba con pies descansos, como con niños muy pobres, con gente muy humilde. Entonces, no sé, no sé, a ver si es posible. Como, de pronto, dejar eso, si fue en una vida, yo supongo que hubo una o muchas anteriores, hubo mucha pobreza o fui alguien muy pobre. Pero entonces dejarlo en esa, porque en esa realmente no. Ah, no, lo dejamos. Si usted quiere dejarlo, lo dejamos. Bueno. Y si es posible de alguna... Ojo por lo que me dijo, dejarlo. No, ay bueno, dejarlo en el pasado, dejarlo en otro lugar que no sea aquí conmigo. Al cerebro hay que hablarle muy claro. Sí, es verdad. El español tiene otros términos, retirar, quitar. Quitarlo. Eso. Eso. Y entonces sí dejar aquí como un sentimiento de una mente millonaria. No, tampoco exagere, ¿cómo que me entere? Para que se vaya ahora para el centro de la ciudad a gastar plata sin tener. A comprar televisores, equipos de sonido. No, 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 no. La mente normal. No, pero sabe, no, no, don Aurelio, sí me gustaría tener una mente como, como no pensar en pobreza, porque si no soy pobre. Estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, pero ponerle mentalidad de Bill Gates, tampoco. No, no, no. No se puede. Oye, no se puede, no conviene. Le ponga yo mente millonaria ahora y empiezo a humillar a los pobres. Y empiezo a malgastar el dinero, ¿no? No, pero si voy a tener trases con Leonorcita de amor, no va a ser, no va a ser humillativa. Ah, ahora miramos qué dice tu bisabuela. Bueno. Punto siguiente. Ya. Listo, vamos a comenzar. A ver, hagamos una pausa en el video. Cierran los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que piensas o imaginas. Tres, uno, dos, tres, si era de día o de noche. Cuatro, ¿qué estaba sucediendo? Cinco. Si estaba sola o con alguien. Si era de día o de noche. Recuérdalo, siéntelo. ¿Era de día o de noche. ¿Era de día o de noche? Tres, uno, dos, tres, si, si. eso que está recordando ¿qué está recordando? veo algo oscuro así si voy a nacer está oscuro y hasta el día o de noche no sé no lo sé, está oscuro ¿y allí está sola o con alguien? creo que solo ¿allí donde está se siente tibio? y observa si puedes moverte no ajá ¿sientes que te esperan con amor? ¿quisieras nacer ahí en esa familia? no sé observa si quieres nacer allí no sé ya no está ahora vamos a otro momento en tu vida contaré unas cinco uno otro momento dos tres cuatro cinco cuatro tres cuatro cuatro tres Gracias. ¿Puede ser un momento en el que Claudia se sintió mal con alguien o con ella? ¿Tú que conoces a Claudia desde que era niña? Háblame de ella. ¿Hay algo que la ponga triste? ¿Cuándo Mía se fue? ¿Cuándo niña? ¿Cuándo Mía? ¿Cuándo Mía se fue? ¿Cuándo Mía murió? Ajá. ¿Y quién es Mía? ¿La abuelita? Mi niño. Explícame, ¿quién es Mía que yo no la conozco? Mía. Mía es mi niña. Mía es una niña. Mía. Es mi niña, mi niña, Mía. ¿Y yo con quién estoy hablando? ¿Cómo se llama la persona con la que yo estoy hablando? Soy yo, Claudia. ¿Y Claudia tuvo una bebé? No. No es humana. Ah, ahora sí, la nana. Es una perrita. ¿Es una qué? Una perrita. Mía. Murió una perrita llamada Mía. ¿Y qué sientes ahora que Mía murió? ¿Cuándo Mía murió? ¿Qué estaba durmiendo? ¿Qué? Mi hermana María la tocó en mi cuarto. Me tocó los pies. Entró al cuarto. Me tocó los pies. ¿Le tocaste a mí a los pies o las patas? No. Para yo entender, porque todas sigo sin entender quién es mía. A veces dice que es tuya, que es como tu bebé, como tu hija. Otras veces dices que era una perrita. Otras veces dices que le tocaba los pies. Mía. Creo que está mal la comunicación. Sí, a veces se interrumpe un poquito. Pero ya volvió a conectar. Entonces explícame quién es mía que sigo sin entender. Mi hermana llegó a mi cuarto. Mi hermana llegó a mi cuarto. Y tocó mis pies. Y me dijo que Mía murió. Y me dijo que Mía murió. Y me dijo que Mía murió. Y tú que sientes? ¿Ya está muerta? Ya está muerta. Su carita. Está frío. Está aquí. Y me dijo que Mía murió. Y tú que sientes? Un peso en el pecho. Y tú que es muy pesada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy esperando que vayas a algún momento en el que algo te afectó. ¿Te sentiste mal con alguien o contigo? ¿Miedo o triste? ¿Enojada o bisabuela? ¿Se hará de día o de noche? ¿Se hará de noche? ¿Ya estás ahí? ¿No? ¿No? ¿Muy bien? ¿No? ¿Veo algo que se estende a lo lejos como una carretera en el desierto? ¿Hay una carretera en el desierto? Es como un naranjado. Es como un color naranjado. ¿Sí? ¿Y tú cómo te sientes en ese desierto? ¿No? No sé. entonces vamos a otro momento en el que si sepas que estás triste, enojada o con miedo para no perder tiempo con sentimientos que no son sentimientos que no te están afectando ¿para qué gastar tiempo con eso? sabiendo que hay cosas que Claudia quiere cambiar hoy cosas que la afectan a ella entonces vamos a esos momentos alguno que afectó a Claudia algún momento en el que Claudia se sintió mal con alguien o con ella misma con miedo o enojada triste o bisabuela gracias 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 vamos a empezar el proceso borrón y cuenta nueva Claudia, hasta donde yo entendí quería hoy cambiar cosas en su vida y yo le voy a ayudar a cambiarlas pero Claudia tiene que hablar porque si ella no habla, ¿cómo le ayudo a cambiar lo que yo no sé? si la acabo de conocer entonces vamos a repetir el ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones mientras yo cuento de uno hasta cinco ve algún momento en el que Claudia se sintió mal con ella o con alguien triste, enojada o con miedo uno y al llegar a cinco me lo dices dos tres cuatro cuatro si era de Dios de noche si estaba sola o con alguien cinco es la tarde es por la tarde estoy en un bosque estoy en un bosque y siento en la brisa siento la brisa y toco las hojas en las manos y siento la brisa en mi cara siento la brisa en mi cara escucho el mar esos sonidos son en tu apartamento o en otro fuera lo que está sonando así si esos martillos es fuera fuera en otro lado fuera de la casa muy bien entonces continuemos el ejercicio vuelve a ese recuerdo o a eso que estás imaginando lo que está haciendo ¿Qué es lo que está pasando? Ajá. Mientras llega algo, háblame de algún momento cuando Claudia era niña. Yo estoy en un pasillo de la casa. Yo estoy en un pasillo de la casa y tengo mucha tristeza. Y los atardeceres son muy bonitos. ¿Los atardeceres son muy bonitos? Pero yo estoy muy triste. ¿Y por qué estás triste? ¿Que se te murió? No. No, solo hay un vacío. Estoy muy triste. Muy triste de pronto. ¿Y con qué quisiera llenar ese vacío? Yendo. ¿Y qué ríe? Pero vámonos. Porque algo, algo, algo sentí, algo en mi mente. Sí. Y me dijo, cuando nací, morí. Realmente, no es aquí donde tengo que estar. Aquí estoy muerto. Pregunta quién es. Pregunta si es María Cristina o Néstor. María Cristina, ¿eres tú? ¿O eres Néstor? Te puedes expresar a través de Claudia. María Cristina, ¿qué le quieres decir a tu hermanita Claudia? Ella se siente sola. María Cristina. Sí. María Cristina, ¿hubieras querido seguir viviendo? Sí. Mira qué paradojas. Tú hubieras querido seguir viviendo y tu hermanita Claudia no quiere vivir más. Ustedes dos debieran cambiar. Sí. Que se muera Claudia y seguir viviendo tú. Sí. Pregúntale a tu hermanita Claudia que si quiere cambiar contigo. Sí. Ah, pues entonces cambien. Tú quieres vivir, disfruta la vida. Ella no quiere vivir. Que se vaya para ese hueco. Vamos, cambia, aunque se haga por un rato con ella. Claudia, préstale tu cuerpo a María Cristina que quiere vivir. Sí. Y vete tú mientras tanto para ese hueco oscuro. Y mientras ustedes dos cambian, yo tomo café. Mara Cristina, ¿cómo te parece este planeta? ¿Qué opinas del cielo azul, las montañas, algunas con nieve, las nubes blancas, la selva con árboles, animales, los lagos con patos, la playa del mar con palmeras, gaviotas. ¿Qué opinas de eso, María Cristina? Es lindo. Lindo, hermoso. Aquí cerca, en el sistema planetario nuestro, en el sistema solar, no hay otro planeta como la Tierra. Entonces disfrútalo por el tiempo que tu hermanita te va a prestar el cuerpo. Gózalo. Y yo tomo café mientras tanto. Observa todo lo bonito de este planeta, María Cristina. Y después le preguntamos a tu hermanita, ¿cómo le parece ese hueco oscuro y tan largo eso? Tan eterno. Es que uno dura muerto muchos años. Entonces, María Cristina, aprovecha el tiempo, porque no sabemos por cuánto tiempo te va a prestar tu hermanita el cuerpo. Disfruta todo, 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 todo. Los desiertos, las aves, las mariposas, el jardín, el río, la cascada, el viento. Disfruta todo, María Cristina. No, te va a gustar este planeta, María Cristina. Tiene mucho para pasear, para disfrutar. ¿Cómo vas, María Cristina? ¿Te gusta? Es muy pesado. Muy tenso. Pero si miras, María Cristina, es por los seres humanos. Los seres humanos son los que han hecho como difícil la vida en este planeta. Están acabando con los bosques, acabando con los animales, envenenando los ríos, los mares, llenando de basura de plástico cantidad de fuentes de agua. Somos los humanos, María Cristina. Pero disfruta todo lo demás. Sí. ¿Cómo vas? Ya te quieres ir así de rápido. Si apenas acabas de llegar a este planeta, María Cristina. No aproveche que su hermanita le está prestando el cuerpo. Usted no me ha dado tiempo de tomar ni quiera tres tragos de café. No, no, siga disfrutando. Otro rato más. Vaya a las ciudades. Todas esas construcciones que ha hecho el hombre. Vaya a las cavernas. Los sembrados de caña de azúcar. Conozca la tierra donde Azarón parece en el pasado un cura. Y a lo mejor también Azarón, una monja, uno que va a saber. Al Tíbet. Lo disfrute, disfrute lo más que pueda, María Cristina. Vaya, María Cristina, ahora que estás disfrutando, pregúntale a tu hermanita Claudia cómo va allá en ese hueco. Tranquilo. Está tranquila en ese hueco oscuro y maloliente. No, tu hermanita sí se tranquiliza con muy poquita cosa. Pero esperemos a que empiecen a pasar los años, María Cristina. A ver si sigue tranquila. Es que estar tranquila los primeros diez minutos es muy fácil. Espere que empiecen a pasar los años. Y los años, y los años. Vamos a hacer un ensayo, María Cristina. Claudia, imagina que llevas cincuenta años en ese hueco. El mismo hueco. ¿Cómo vas? Yo creo que muy tranquila. Pues tranquila porque apenas son los cincuenta primeros años. Vamos ahora al momento en el que han pasado cien años. Pero es que no es un hueco. No es un hueco. Entonces, ¿qué es? Es un todo, pero un nada. Es un... Es un... Es todo. Es todo. ¿Usted se cree que la van a dejar estar en ese todo sabiendo que abandonó la misión? Que no quiso cumplir la tarea que le enviaron. No. Vamos a platicar con la bisabuela a ver qué opina. Abuela Leonor, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro siempre. ¿Tú nieta Claudia es fea o es linda? No es linda. Pero ya no se lo puedes decir porque se murió. Ya se murió. ¿Y era inteligente o tonta? ¿Era inteligente? Era inteligente. Pues ya no le lo puedes decir. Imagínate que ya se murió. Oye, abuela, ¿de dónde sacó tu nieta esas ideas tan raras? Yo no sé. Yo tampoco sé dónde sacó eso. Imagínate que quiere morir sabiendo que está viva y pudiendo disfrutar este planeta como es de bonito. Yo le decía que viviera la vida a manos llenas. ¿Y no te hizo caso? Sí, pero ya se quiere ir. Oye, abuela, la resucitamos otra vez a ver qué piensa. Pero hay que decirle a María Cristina que vuelva a cambiar otra vez. María Cristina, vamos a hacer otro ensayo con tu hermanita. Ahora, hay que volver a descambiar. Entonces descambia y vuelve a traer a tu hermanita aquí. Listo, abuela. Ya le puedes decir a tu nieta. Ahora sí, eso que me dijiste a mí. Que es muy bonito y muy inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta, además de muy bonita y muy inteligente? ¿Es honesta? ¿Es honesta? ¿Es honesta? ¿Es buena hermana? Entonces también díselo ¿Es buena hija? Sí Díselo Oye abuela, pásame un chirme Siendo tu nieta bonita Inteligente ¿Qué pasó con los amigobios? No quiso ninguno Ella no quiso ninguno Y es que tu nieta era muy exigente Ninguno llegó ¿Y los que llegaron qué abuela? Porque ninguno se quedó Porque no No tocaron su corazón Ella no lo permitió Simplemente no No era ninguno Ninguno Oye abuela, pero es que tu nieta está muy joven No ha llegado ni a la mitad de su vida 44 años, le faltan 46 ¿Qué vamos a hacer con esos 46 que le faltan a tu nieta linda, inteligente? ¿Le consigues un príncipe azul, abuela? Bueno, no importa que no sea azul Porque ya lo hacen de todos los colores Pero que sea un príncipe ¿Le manda? ¿Ah? Si ella quiere Ah, pues pregúntale ¿Tú eres la abuela? Ni le interesa Ay, abuela, y si no podemos hacer nada Si tu nieta ya cerró ese corazón al romance No podemos hacer nada Pero entonces toda esa energía sexual, abuela Y toda esa energía vitamínica Que tu nieta tiene Hay que enfocarla en otra dirección ¿Qué le gusta a tu nieta? La pintura Las artes manuales El canto El martilleo ¿Qué le gusta a tu nieta? Cuidar animales Abuela, ¿qué? La naturaleza La naturaleza le gusta Cuidar animales Le gusta Ah, bueno, eso sí puede hacer, abuela Un ¿Cómo se llama eso? Un hostel O un refugio para animales Eso sí puede hacer tu nieta Tanto animales de la calle Como animales que le den a cuidar Y le pagan Y con ello sostiene los de la calle Si tu nieta tiene esa vocación ¿Se puede aprovechar por ahí? Sí Listo, ¿qué otra cosa puede hacer tu nieta? Sacar adelante el negocio ¿Y qué negocio quiere poner ella, abuela? No, el negocio que tiene ¿De qué se trata ese negocio? De lencería y trajes de novia Y es que tu nieta sabe mucho de eso Sí ¿Y a quién le aprendió? Pues aprendió con Aprendió de los expertos Ajá O sea que tu nieta tiene facilidad para eso Sí A eso sí lo puede hacer Y eso lo pagan bien, abuela Ya después de que una persona Una novia O esté bien enamorada del novio O paga lo que sea por ese vestido Para la lencería Sí Bueno, abuela Entonces por ese lado Por ese lado me parece bien la cosa Abuela, yo, abuela, es lo que escribí con tu nieta A ver qué le aconsejas en cada cosa Tenía alergias Tú que la conoces Tú que llevas tus genes por todo ese cuerpo de tu nieta Hazle una revisión Una introspección Un escaneo, como dicen algunos Y encuentra que estaba causando la alergia No sé Abuela, examina a ver qué edad tenía más o menos tu nieta cuando apareció esa alergia Necesitamos saber qué fue lo que tu nieta somatizó Desde que era niña Desde niña Ella Tenía que ponerle Para el uniforme Manga larga Y no dejarla tomar de sol En los brazos Abuela, entonces es posible que eso venga bien a la vida anterior Vamos a buscarle por ahí Déjame un momento con tu nieta Claudia, vamos a ir a buscar en tus vidas pasadas Tú eres espíritu y lo puedes hacer Encuentra alguna vida pasada En la que hayas sido hombre Mujer o extraterrestre Y te haya sucedido algo con el sol Observa si fue en esa vida En la que estabas en un desierto y una carretera larga Todo es como amarillo Amarillo Un desierto amarillo Como naranja Este no es tan naranjado como el otro Es más amarillo ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre ¿Jóven o viejo? Treinta y ocho Treinta y ocho ¿Eres casado o soltero? No lo sé ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué caminas por ese desierto? Tampoco lo sé Estoy cansado Tengo Estoy cansado ¿Estás perdido? Tengo sed Tengo sed Me da la sensación Me da la sensación de que te perdiste ¿Cómo te llamabas allí? Don John Don Don Dime las letras Yo lo escribo Don O O N Me viene eso a la cabeza Don Don Perfecto Ah, Arón Ahí sí Arón sí me cuadra con el desierto Arón ¿Tiene el miedo de morir ahí en ese desierto? No ¿Y estás solo, solo o tienes algún camello? Solo Qué lástima Porque si tuvieras un camello Por lo menos Tenías Cómo protegerte con el camello Descansar con el camello Y en un momento de emergencia Hasta los orines del camello Calman tu sed Aarón ¿Y no tienes donde guarecerte En el día Y más bien caminar en la noche? No 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 Es de noche Ahora Ahora es de noche No No pasa nada Hace frío Hace viento Sí Sí, en la noche Hace frío Hace frío y viento ¿Y tienes con qué protegerte? Tengo algo en la cabeza Eso que te amarra en la cabeza Desamárralo Y por lo menos te cubre un poquito del viento y del frío ¿Llevas algo para comer, Aarón? No Aarón Te tengo noticias Todo indica que tú vas a terminar en ese desierto Allí va a hacer tu partida Hacia la otra dimensión Entonces vamos a ese momento, Aarón Tengo curiosidad por saber cómo te desprendes de ese cuerpo Hace esterillo Y hace sol Hace sol Tienes tu piel quemada, tostada Sí Oscura Oscura La piel oscura Tengo la piel oscura En los ojos Pero no estoy triste Ni estoy angustiada No estoy triste Ni angustiada ¿Qué religión profesas, Aarón? No sé No sé ¿Eres musulmán? ¿Mahoma? Creo que ninguna No es No tengo religión No Bueno, Aarón Vamos al último instante Ya Al momento en que ya te desprendes de ese cuerpo Es un cascarón Suéltalo ahí en la arena del desierto Es un estuche Y vete a la luz Y si la luz autoriza Dime ¿Qué debías aprender en esa vida Tan corta que acabas de pasar? ¿Qué debías aprender en esa vida tan corta que acabas de pasar? Por alguna razón En la mente la palabra amor Tenías que aprender el amor Y lo lograste o te faltó Yo no lo sé Desde esa luz ¿Qué consejo le quieres enviar A tu mismo espíritu Pero ya con otro cuerpo A Claudia Que suerte A Claudia Que suerte Que disfrute Que disfrute Aarón Eres el mismo espíritu Tú puedes tomar esa decisión por ella Y te vale Porque eres el mismo espíritu Tú puedes soltar hoy Y fluir Disfrutar Todo lo que En ese cuerpo Tienes Aarón Le das la orden A Claudia De que a partir de hoy Suerte Y disfrute Tú lo puedes hacer Yo no Tú sí Porque eres el mismo espíritu Sí Listo Entonces yo voy a celebrar Tomándome un sorbito de café Aarón Observa si había más motivos Para la alergia Algo más Que Claudia Estuviera somatizando Ahí Hay unas cosas verdes Hay unas cosas verdes Hay unas cosas verdes O algo como con hongos Con hongos ¿Es de una vida anterior? Sí Sí Ayer es hombre o mujer Sí Niña o niño Soy niña Soy niña Soy niña Soy niña No 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 Las tengo Las tengo en la piel Las tengo en la piel Es algo que te pusieron O algo que creció en tu piel No 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 es de mi piel No es de mi piel No es de mi piel Listo La época reciente o lejana Lejana Época lejana Observa si te sucede algo A consecuencia de esas cosas verdes Con hongos ¿Qué te sucedió? No No lo sé No lo sé No lo sé ¿Y mueres a consecuencia de eso? Yo creo que la niña se perdió No No está Yo también creo que la niña se intoxicó con eso Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida Sí, sí, ¿por qué? Porque la niña ya no está Perfecto Aarón Sigue buscando a ver si encuentra más motivos para alergia No Sonor 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 ¿Encontraste algo? Entonces Aarón está fácil Es cuestión de cerrar esos ciclos que quedaron abiertos Es cuestión de cerrar la vida de la niña Entender que ya eso pasó Es cuestión de que cierres Tu vida Ya también pasó Pues tu personalidad Porque tu vida es la del espíritu Pero esa personalidad que tuviste Que se llamó Aarón Cerrar Y ya Te encargas de eso Aarón Mientras tomo café Listo, entonces cierra esos ciclos Que estaban abiertos Y retira la alergia Del cuerpo De la personalidad de Claudia Ya no la necesita Me dices cuando Aplícale el bálsamo mágico sanador antialérgico Ese bálsamo es maravilloso Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Antihistamínico Antihistamínico Aplícale ese bálsamo Por todas las células Por todos los músculos Las vías respiratorias Que queden más embalsameada Que joven egipcia Y ya no les vanашel Y ya no los suben ¿ shields? Sí Que however Acércate No nos suben No nos suben Se han ¿Cómo está quedando? Bien. Maravilloso, embalsámala por todas partes. Y ama al punto siguiente. Quiero amar a las personas. Entonces, si eso es lo que ella quiere, dale gusto. Vuelvela bien amorosa. De todas las personas, no de todo el mundo porque es muy difícil. Pero sí a las personas que tiene cercanas. Listo. ¿La pusiste ya bien amorosa? ¿Sí? Bueno. Punto siguiente. A partir de hoy quiero tener sentimientos de merecimiento. Dale gusto. Que sea la más merecida de todos los merecimientos. ¿Listo? A partir de hoy, cero tristezas. No quiero ya tener más, ni siquiera para ser un llavero. Así pues, que dale gusto y retírale todas esas tristezas. Y en ese espacio que queda libre, colocar alegrías, felicidades, positivismos, confianzas. Colócale cosas bonitas. Colócale cosas bonitas. Corales. Agradecimiento. Eso, colócale todo eso. Colócale todo eso. Corales, agradecimiento, merecimiento, positivismo, confianza. Retira de la nostalgia y los nervios. Eso ya no lo necesita. Tenía temor a hablar en público. ¿Pero qué es el público? Esqueletos en potencia. Forrados en un estuche de piel. Con tripas por dentro. Caque en el colon. Orina en la vejiga. Mocos en la nariz. Esos somos las personas. Entonces, ¿será que vas a tener temor, pena, timidez? ¿Para qué te vas a medir? ¿Para qué timidez con otras personas? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? ¿Usted tiene más mugre en las uñas? ¿Para qué timidez? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? ¿Usted tiene más inteligencia en la mente? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más caque en el colon? ¿Usted tiene más orina en la vejiga? ¿Para qué timidez? ¿Entonces retiramos esa timidez? Sí. Fuera con eso. Out. Auf Wiedersehen. Y empapiamiento. Fuori, out, get out. Auf Wiedersehen. Listo. Vamos a otro momento. Quiero revisar mi sistema reproductivo. Bueno, Aarón, encárgate tú de eso. Examínale a ese estuche el sistema reproductivo. Yo no lo puedo hacer. Tú sí. Hazle una introspección. Retira lo que haya que retirar. Aplique el bálsamo mágico donde sea necesario. Embálsámale bien todo ese sistema reproductivo. Aplique el bálsamo mágico donde sea necesario. 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 no 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 listo un punto siguiente sentía miedo a la vejez se lo dejas se lo retiras todo o dejas un poquito para hacer un llavero no hay esto entonces se lo retiras o se lo dejas no sé cómo yo me encargo de eso a lo que espera un momentico claudia vamos a hacer una proyección al futuro nos vamos a adelantar en el tiempo observa en el espejo del tiempo tu vida y allí en ese espejo percibe el momento en el que vas a tener 55 años y observa cómo vas ahora avanza en el espejo del tiempo al momento en que tienes 65 años no cómo vas no 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 quiero no no puedo no yo no creo que no ha llegado a 65 años vuelve a mirar bien ahí en el espejo del tiempo no entonces qué hacemos aceptas eso así o le pimo al universo que tú quieres vivir hasta los 90 no así que está bien así está bien entonces lo aceptas sí bueno aceptado qué más quieres cambiar para esa vida nueva que hoy comienzas esos sentimientos de pobreza quitarlos vamos a quitarlos vamos a una vida pasada en la que hayas tenido cierto modo económico no necesariamente rica porque mi abuelo decía es mejor ser feliz que rico es mejor ser feliz que político es mejor ser feliz que importante entonces vamos a encontrar una vida en la que haya estado feliz no importa que no haya sido rica o rico entonces se encuentra la y no no ¿Qué encontraste? ¿Eres delgada o robusta? ¿Verdad? Estoy con unos niños, con dos niños, soy una mujer, con dos niños, un niño y una niña. ¿Eres feliz? Sí. Entonces yo me voy a quedar en silencio. No voy a hablar para que tú disfrutes tu familia. Eso no hay con qué pagarlo. No hay dinero en el mundo que te compre uno de tus niños, ni tú lo venderías. Entonces yo me quedé en silencio. Disfruta tu familia, disfruta tu felicidad. Gracias. 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 ¿Amas tu familia? entonces siente todo ese amor por todas tus fibras por todos los poros que se te salga hasta por las orejas Aurelio y si salga por las orejas y me dañan los cascos los auriculares que se dañen más importante el amor los auriculares me pueden volver a comprar el amor no y voy a hacer algo te voy a despertar en ese momento en que estás para que despiertes sintiendo todo ese amor puro por todo tu ser Claudia prepárate que vamos a regresar pero vas a regresar sintiendo todo ese inmenso amor toda esa paz voy a contar de una a cinco y abre los ojos uno trae todo ese amor dos inmenso tres prepárate cuatro cinco despierta buenos días buenos días estoy a hablar empapiamiento como está usted hoy today buen 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 el empapiamiento es muy fácil no irnos revolver español con inglés y un poquito francés muy fácil sí y hablar un poquito mal español cómo te sientes y me lo puedes responder empapiamiento si quiere que yo le entiendo ah o pibón o pibón o pibón sí sí cómo te sientes muy bien qué sensación tienes tranquila como si me hubiese acabado de despertar qué opinas de la vida tengo que agradecerle a la madre tierra a pachamama a gaia a pachamama por ser tan generosa bueno está esta oportunidad entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que pachamama les da otra oportunidad para enseñanza de otros ¿permites compartir la experiencia? pero sí cubierta bueno sí listo sí entonces voy a suspender ya ¿sabes cómo ver la película? o te indico no 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 ¡Gracias!